¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LoL con Snyder, que en este momento se ha ido al baño, no sé, pero vamos con Lucian, Snyder y la partida ya empezó, no sé si está, me parece ser que no está. Vale, voy a poner, comprar esto, esto y esto. Bueno. Vale, Snyder no está en la partida, qué felicidad, oh, qué bien. Lucian es un guerrero de distancia, hemos jugado tres partidas anteriores antes que éste. ¿Snyder estás? ¿Snyder? 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 ¿Snyder, escucho el fondo, no te escucho a ti, cabrón? ¿Snyder? ¿Snyder? Se enojó porque lo reventaron en arambos. ¿Todo bien, Snyder? No, por el puto. Vamos, 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 que no se nos escapa este, ni esta tampoco, toma. No puedo creer. Ajá, muy bien. Así vamos a estar toda la partida, ¿no? A ver, a ver qué hace este personaje. ¡Hala! Ajá. No ha venido el del Tinto. No ha venido el del que. No ha venido el que empezó a disparar solo a este personaje. Viene para acá, se va. Vuelve. Se pone a ver, se pone a ver. Toma, hijo de eso. Toma, 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 Néder, ¿qué pasa? Se siente repetitivo esto, ¿no? ¿Néder? Vamos a tirar la torreta, después hablamos. Vamos a hablar después. ¿Qué? No. ¿Sabes? Ay, lo que se racaso. ¿Qué haces? Nada, nada. Que se me fue el mozo de la cuenca. Y tampoco es para la tontería, Néder, ¿sabes? No, corre. Vale. No sé por qué los niños me están como tocando un poquito más la nariz de lo normal. Bueno. ¡Uy! Ocupémonos de la torreta primero, Néder. Después te ocupas del Tuxkills, ¿está bien? ¿Qué estás haciendo, Néder? Cabrón, bailando atrás del coso. Sí, sí. Que te lo digas, querido. Se le va a tirar la torreta encima, Néder. Y... No. Era obvio, pero... Es un obvio de los grandes, ¿eh? Y viene usando Flash. Que no le importa estar. ¿Tú eres de los que dicen ahorrar? ¿Ahorrar yo? No. Hay que vivir el día a día, ¿no, Néder? Néder, no te la vayas a jugar otra vez. Te va a matar otra vez la torreta. No. No me mata. Bueno, pero las Minions sí. Bueno, pero las Minions sí. Se viene... Ah, mira. Me vienen los Minions con menos vida, Néder. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas locas? No voy. Yo también. Nos vamos yendo. Tuturu, tuturu, tuturu. Me encanta porque el personaje mío se le ha dado pausa. Bueno, voy a comprar esto. Bueno, se me escondió bruto. Y no pidas que me compre más porque no me puedo comprar más. Te veo allá, Néder. Me dice que yo no soy el ahorrativo, entonces... ¿Cómo? Bueno. Nada, 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 nada. Pero, ¿hablaste conmigo o no? No, 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 no. No seas... Cabrón. Vale. Bueno, y le pega a los mismos Minions que yo le estoy dando. La mano sacando cuentas. Se le ha dado flipado a mi personaje, eh. Toma. Toma. Por acá, por acá Bah, que tristeo Golpazo de torreta que me llevo, que me llevo Dale a la torreta, Nether, no pares, no pares Ven aquí, ven aquí, no te me escapas, hijo de perro Uy, y me ha matado la torreta Se fulminó la torreta que era de aquí La torreta, no sé si me la tiraré, pero este enemigo me tiene harto ¡Bueno! Bueno, toma ese Y toma pataditas que le voy a dar Toma esto Toma, para que vuelvas, cabrón Sí, sí Re enojado el tipo Eh Nether, que nos vamos a marcar un Slay Un Slay Ese también Traducciones de Bile a Maus Traducciones de Bile a Maus ¿A la Maula? ¿A la Maula? ¿Que me mata la torreta? ¡No, no, 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 no! Que estoy con muy poca vida Vamos, espérame Es Nether, ven para acá Espera que me doblan Vamos, dale duro, duro es Nether Dura es Nether, duro es Nether Vamos es Nether, duro Que no se te escape es Nether, tú puedes Me sacan muy poca vida es Nether, pero tú puedes Los Minions, ¿no? Se lo terminaron cargando los Minions, ¿no? No me la puedo Yo no entiendo Como siendo tu nivel 7 Y el nivel, creo que era más El nivel más bajo Después de la sarta de Cuentazos que se llevó Porque de otra forma no hay de nombrarlo Vuelvo a ver el minimapa donde estabas tú Y aparece muerto ¿Me explicas, Nether? ¿Qué pasó en ese interludio? Que me fumé algo Eso fue Bueno, qué bien Ojo, chicos, viene la madre atrás ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, 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 Blue Toda No, 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 no Deja de leer las notificaciones que está jugando LOL, comenta algo interesante Comenta por ejemplo, como te fue tu día Limpé mi cuarto, me bañé, hace 4 semanas no me baño Fue muy interesante, y que quieres que te diga? Vamos a hacer nether, que le acabo de meter una sarta de leches al tipo que no es nether normal Vamos, es nether que nos van a reventar eh, ojo, se viene Es nether nivel 5 chicos eh Que ya puede ponerse a... No, vaquea tu, vaquea tu, vaquea tu, no te la juegues, vaquea Bueno, se viene Cabe contra D, desde que te dije, no? Porque no Jejejeje, jajaja Jejejejejeje Native Jejejejeje Es como se vende a un compañero No, así es como la mos, pierde un compañero No te sientas mal pobrecito Vamos en Nether que nos lo cargamos eh Esta la verdad No, 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 no ¿Cómo haces Nether tú? ¿Snether? Habla cabrón ¿No es para que te sientas mal pobrecito? ¿Qué van a decir tus espectadores Snether? ¿Qué? 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 Ahora me vienen La mos ha dejado vendido a Snether Que lo he entregado Maldito la mos carnicero ¡Snether habla! Cabrón Capaz de gastarme la ulti Para ser la tontería de tirarla contra ti eh Nether, ven para acá No te la juegues Ah, que lo maté yo Y encima lo maté Bueno Bueno Ese Nether no fue a propósito eh Que te conste Jajajajaja Chicos Que si Nether estuviese normal Como normalmente está Ahora me estaría diciendo Una asalto de improperios A ver si Cualquiera que le han salido Ve por el otro lado Bueno, pues Vamos en esas dos keys De la puta mierda El brand Nether, el brand ¿Qué pasa con el brand? Mira, mira el brand Mira, mira Como quedó el brand Muy bien, Nether Ey, que vas a ganar tu primera partida del día Mira, mira como quedó el brand Mira como quedó Uy, no te vi Perdón Ahora te sigo en Nether Que me van a poner fino Uy, que fino que me van a poner Adiós, chicos Te vas a ir Ay, la nena Es Nether, mira, mira la carrera Mira la carrera, es Nether Mira la carrera que se están marcando Mira, mira, mira Uy Bueno, por lo menos puedo comprar al fin Que no me dejaban comprar Hola, señor Soy fan de ustedes ¿Eh? 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 Está saliendo para YouTube Que se contento Por estas cosas No traigo Mi micro Se escucha Se escucha esta cuenca El micro de Nether, chicos ¿Eh? No es que esté la gente Muy cerca de él Que no le están gritando a él Ahora dicen Nether Lo están cagando Trompado Mientras la Mau graba Que a Nether lo van a demoler Un Bran Mira, mira El Bran como queda Uy, se lo lleva a la Mumu Se lo lleva a la... Uy, uu, u, 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 u A otro más, Nether, el costado Para el costado Que se lo lleva a la Mumu Uy, ¿qué se ha pasado? Nos acaban de dar Espera Vamos que todavía lo alcanzas, Nether Eh Confiemmos todos en ti ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién me acabo de hacer? Esa perra Esa perra A Mumu no es una mujer, eh A mí me lo pela Bueno, está bien Bien, nos estamos filtrando por el costado Vamos Primera torreta Segunda torreta Uy, 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 uy Es un poco irreal, eh... Nether, ¿dónde estás? Bueno Vamos, Nether, que te esperamos Mira, te esperamos tanto que hasta nos vamos a morir por ti Todos, eh? Y ojo al Brand que no se carga la Mumu A Mumu A Mumu A Mumu ¿Y tú cómo vas, Nether? ¿Todo bien? Creo, ¿no? Creo, ¿no? Que se hablando un poquito, es Nether que dijo Bien, pero como se le cortó el labio ¿Qué dijo? Uhhh, cállate, no, por ejemplo ¿Me nombraron a mí? No, ¿no? Ah, bueno No, mal Voy para allá, Nether No ¿Pero por qué no? Nether, no te enojes Pobrecito, Nether Le hice una señal para que se retire, cabrón Que acá Te quiero ver Que te van a volver a matar, Nether No da igual No te la juegues No, que no te dé igual, Nether No te enojes Pobre Pobrecito Ahora trae bien otro sapo Viene otro sapo Viene otro sapo Bueno, me quita Bueno, me voy, Nether Chau Te voy a salir Sí 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 Este personaje es muy troll Nada chicos, espero que les haya gustado Vamos Nether, que estuvo buena la partida Así que nada chicos, besos, un saludo Y Nether, chao chao